Queridos amigos, hoy quiero enviarles un saludo y abrazo cordial a todos mis voluntarios, simpatizantes y registrados mediante la página oficial www.polcheade.org. Me honra tener un equipo de personas tan capaces, entregadas y luchadoras como todos ustedes. Sus palabras y esfuerzo es mi aliento cada día para seguir con este sueño de reconstruir nuestra hermosa nación y trabajar también para la mejora real de otros muchos países hermanos sin pedir nada a cambio. Les animo a seguir sin rendición alguna hasta el final. Nosotros juntos haremos historia y en la historia de nuestra nación estarán sus nombres y apellidos porque gracias a su trabajo llegaremos a la meta. Dios los bendiga, soy Paul Cheade y quiero ser su presidente.